¿Se puede cambiar de pareja? Quiero viajar sola, pero tengo plan de dúo. ¿Y ahora? Tengo un plan solo. ¿Cómo puedo viajar con mi amigo? ¿Y si corté con mi novio? ¿Puedo separar las cuentas? Pucha, cuánta pregunta. Mejor que hagamos un video. Hola, soy Ali y en este video vamos a aclarar todas tus dudas sobre voluntariar en dúo con Worldpackers. Primero, ¿sabías que quisiste un plan para dos? Es una excelente opción para quien viaja con otra persona. Puedes invitar a tu par para que se una a ti en Worldpackers y hacer voluntariado juntos por todo el mundo. Tanto sea tu novio, amiga, madre, hermano, no importa. Puedes invitar a aquella persona que encaja perfecto contigo. Ahora que ya sabes que puedes viajar con tu par, vamos a las mayores dudas que podrías tener sobre voluntariar en dúo por Worldpackers. ¿Las dos personas necesitan pagar el valor del plan de dúo? No, no lo necesitan. El valor del plan de Worldpackers para dúos se paga solamente por uno de los perfiles. De ahí, el dueño del perfil que ha pagado invita a la segunda persona para un ICER plan. Luego de eso, las dos tendrán acceso a todos los beneficios del plan de viaje, como soporte y seguro Worldpackers, por ejemplo. ¿Podemos aplicar para puestos diferentes? Por ahora, las duplas solo consiguen aplicar para el mismo puesto y para el mismo anfitrión. La idea es esta, que tú y tu pareja vivan la misma experiencia, aprendan juntos nuevas habilidades y recuerden por años de los días de inmersión cultural y conexión con el anfitrión. ¿Puedo viajar solo si tengo plan de dupla? Mira, antes de conectar tu perfil a de tu pareja, sí puedes viajar sola. Pero después que se vinculen las cuentas, no será posible hacer voluntariados separados. Todas las experiencias maravillosas de Worldpackers las compartirán y vivirán como Denise y Jorge, que fueron voluntarios juntos en Brasil. ¿Y puedo cambiar de dupla? No, no puedes. Durante la validez del plan, que es de 12 meses, puedes conectarte a una única cuenta. Para cambiar de dupla, hay que esperar la renovación de la membresía de Worldpackers. Pero en caso que no quieras o no puedas viajar más con tu par, no importa el motivo, todo bien, solo tienes que ponerte en contacto con nuestro equipo y pedir la desconexión de los perfiles. Quiero viajar sola, pero tengo plan de dúo. ¿Y ahora? Sin problema, vas a hacer lo mismo que te dije antes, ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte y solicitar el cambio de tu plan. Cuando el cambio fuera realizado, podrás aplicar y confirmar viajes transformadores cuantas veces quieras hasta el finalizar la validez del plan, sin complicaciones. ¿Cuándo desconectamos los perfiles? ¿Quién se queda con el plan activo? Mira, en caso que tú o tu pareja se quieran desconectar de la plataforma de Worldpackers, el plan del perfil comprador quedará activo y continúa con el mismo tiempo de vigencia que el plan de dúos. El perfil que fue invitado va a necesitar una nueva verificación y convertirse en miembro, teniendo una nueva vigencia del plan solo. Por ejemplo, Andresa y Enrique decidieron desconectar las cuentas luego de dos meses de uso conjunto. Ella, como perfil comprador, permanece con 10 meses de validez para realizar voluntariados en cualquier parte del mundo. Ya Enrique, el perfil invitado, está inactivo, pero puede hacer la renovación normalmente, sea para el plan solo o para el plan de dúo con otra dupla, y tendrá validez de un año a partir de la fecha de activación. Recuerda que el reembolso de la diferencia lo haremos hasta los primeros 30 días de la fecha de compra del plan de dúo, ¿dale? Ali, ayúdame con esto. ¿Y si quieres viajar acompañada? Pero también voluntariar sola de vez en cuando. ¿Cuál es la mejor opción para mí? En ese caso, lo ideal es tener un plan individual, así consigues viajar sola o viajar en dupla cuando quieras. De ahí, tu par precisa tener también el plan solo, ¿está bien? Cuando quieran viajar separados, solo aplican para puestos de voluntariado que tengan que ver con lo que están buscando individualmente. Ahora, cuando quieran vivir el mismo voluntariado, solo tendrán que aplicar para el mismo anfitrión y mencionar que estarán yendo juntos. En ese caso, el consejo es filtrar por anfitriones que reciben parejas. De ahí, solo habrá que esperar que él confirme y armar las moches para viajar juntos. ¿Puedo usar mi plan solo para viajar en dupla? El plan solo es personal e intransferible. Solamente tú puedes aplicar si tienes el plan individual. Solo tú tienes el derecho al seguro Wordpackers en caso que sea necesario usarlo. Además, solo tú tendrás derecho a hacer una reseña y ser evaluado por el anfitrión. Y solamente tú podrás inscribirte en los programas de Wordpackers para ganar un dinero como voluntario. Como cada perfil es individual, usar el plan solo para viajar en dupla es considerado una infracción. Y tu plan puede ser cancelado, ¿vale? Y también el plan de dúo. ¿Podemos aplicar para cualquier puesto? Con el plan de dúos, podrán aplicar para todos los puestos y anfitriones que aceptan parejas y amigos viajando juntas. Cuando vayan a buscar la mejor experiencia para ustedes, usen el filtro Puestos para parejas y dúos. Así, solo aparecerán las oportunidades disponibles para ustedes. Pero estén atentos porque solo conseguirán aplicar para los puestos en que ambos cumplan los requisitos. Por ejemplo, si el puesto requiere inglés intermedio, tú y tu par solo conseguirán aplicar si los dos tienen inglés intermedio como lo describen los perfiles, edad, nacionalidad, idiomas y todo lo demás que forma parte del perfil de los dos debe alinearse con lo que el anfitrión requiere. Ali, ¿y cuál es el tipo de voluntariado que nos recomienda para ser en dupla? Qué bien que lo hayas preguntado porque tengo algunas sugerencias. Bueno, en cualquier tipo de experiencia encontrarás opciones para voluntariar con tu dupla, pero los proyectos ecológicos suelen ser los que más aceptan viajeros juntos, ecualojamientos, haciendas, granjas, proyectos de permacultura, agroflorestación, además de todos los proyectos sociales que cuenta más gente y colabore mejor, escuelas, ONGs, comunidades. En estos proyectos la posibilidad de conseguir viajar en dupla o incluso en tríos o grupos es alta y ustedes van a vivir una rutina diferente aprendiendo muchas cosas nuevas y profundizando en una realidad que seguro los transformará. Pero no te limites, existen varios hostales, campings y diferentes proyectos que tienen un espacio para ti y tu par. Qué bueno que hicimos este video, ¿no? Así es más fácil para ti decidir si el plan de duos es una opción o no para ustedes. Si tienes alguna duda que no pude despejar aquí, cuéntanos en los comentarios que podemos ayudarte, ¿vale? Deja tu me gusta, así sabemos que el video te ayudó y no olvides de suscribirte al canal para que no perdas nada. Más allá de los videos como este, también tenemos videos con consejos de viaje, historias de voluntarios y mucha información sobre destinos. Activa la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos un video nuevo. Un besote y hasta la próxima. ¡Gracias!